Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. En este día, en esta noche, es hermoso poder compartir con ustedes este momento que estamos atravesando, que es difícil, pero que Dios nos da sabiduría a través del Espíritu Santo para poder ser nosotros también obedientes a lo que la sociedad hoy nos está pidiendo como personas, como en todo el mundo, si está pasando, no tenemos que hacer oídos sordos así que el Señor quiere que en este tiempo podamos seguir difundiendo de su palabra quizás de esta manera, pudiendo utilizar el internet, pudiendo utilizar bien esta herramienta que el Señor nos da que es Facebook y cuantas otras cosas, redes sociales más que hay y que el Señor en este día nos da la oportunidad de que podamos estar viéndonos de esta manera y poder aprender así de su palabra y no dejar de predicar su palabra que el no ir a asistir a la iglesia, al lugar físico, no sea un impedimento de que nosotros podamos aprender porque como sabemos y como dice en su palabra, nosotros somos el templo del Espíritu Santo entonces donde estemos, si estamos en nuestra casa y aquellos que aún tienen que salir a trabajar puedan llevar el Evangelio a otra manera en qué manera en este tiempo tan difícil, con este virus que está rondando dando paz, dando tranquilidad y dando quietud a las personas y no llevando más miedo, más incertidumbre sino que como cristianos podamos llevar en este tiempo paz y tranquilidad que es el fruto del Espíritu Santo de Dios y hoy vamos a seguir como todos los miércoles que estamos viendo el libro de Hechos, y hoy toca el capítulo 18 y el 19 que sigue hablando de los viajes misioneros que hizo Pablo y en esta oportunidad el capítulo 18 nos habla del viaje que hizo a Corinto y el capítulo 19 que hizo a Efeso entonces hoy vamos a tratar de poder resumirlo de una manera que lo podamos entender el capítulo 18 es del 1 al 28, es largo y el capítulo 19 es del 1 al 41 o sea que no lo vamos a leer todo porque si no se nos va a hacer muy extenso este video pero lo vamos a hacer de a poco, de a parte que lo podamos entender que el Señor nos trae su revelación a través de su palabra y que lo podamos entender lo que el Señor en esta tarde, en esta noche nos quiere decir así que bueno, dice que en el capítulo 18 que Pablo salió de Atenas, él estaba ahí y se fue a Corinto allí conoció, dice, y trabajó junto a los esposos Aquila y Priscila que eran cada día, que hacía Pablo, cada día de reposo el igual lo trabajaba el igual evangelizaba, estaba con estas dos personas que ellos ya sabían de la palabra pero que lo estaban ayudando y esto es lo que vamos a poder hablar un poquito más adelante de lo que es el discipulado y la consolidación que es tan importante para nosotros como hijos de Dios es muy importante este estudio porque habla mucho de los cristianos que ya conocemos la palabra y como el Señor quiere que nosotros nos edifiquemos, que podamos ser discipulados aún y que podamos ser consolidados para poder llevar la palabra a otras personas a otros creyentes y que puedan conocer de su evangelio, bien pero que dice, que él llevaba la palabra, evangelizaba pero judíos se le oponían y lo insultaban, bien así que decidió predicar solamente a los gentiles, ahí en Corinto, bien así que ahora vamos a leer en el capítulo 18 de Hechos del 1 al 6 y nos dice después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto recién venido de Italia con Priscila a su mujer por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutía en la sinagoga de todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús era el Cristo pero poniéndose y blasfemando estos les dijo sacudiéndose los vestidos vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza yo limpio desde ahora me iré a los gentiles entonces que decide Pablo predicarle a los gentiles bien entonces como yo les hablaba en este estudio vamos a hablar lo que es la consolidar y formar a los creyentes que ya están evangelizados bien en el versículo 23 nos dice que en esta parte habla del tercer viaje misionero de Pablo dice y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galicia y de Frigia confirmando a todos los discípulos bien o sea que hacía él iba a seguir recorriendo y seguía hablando y esto es lo que quiere el Señor que hagamos nosotros que podamos consolidarnos que podamos formarnos en su palabra para poder nosotros con nuestros hermanos de la iglesia poder ayudarles bien a que tengamos argumentos sólidos dice también acá en la palabra de Dios para enseñar a nuevos discípulos o sea que nosotros podamos formarnos podamos aprovechar los tiempos que tenemos de estudio los tiempos que tenemos de discipulado que en el nombre de Jesús lo vamos a tener pronto porque vamos a poder volver a estar todos en coinonía y unidos para poder escuchar así también de la palabra del Señor bien entonces esto es lo que el Señor quiere que tengamos argumentos sólidos bien que podamos predicarle a las otras personas con palabras sabias porque muchas veces podemos predicar desde nuestro sentir quizás pero el Señor quiere que tengamos argumentos sólidos en su palabra para poder ser de testimonio usar nuestro testimonio es buenísimo pero poder estar instruidos en su palabra aprovechando nosotros los tiempos como decíamos recién de discipulado en ETED las materias que las podamos tomar el que pueda hacerse su tiempo y lo pueda hacer es muy bueno bien y vamos a leer el versículo 25 y 26 para que podamos entender esto de las personas que son creyentes y que son aún discipuladas y consolidadas para que puedan llevar la palabra a otros bien dice este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente al camino de Dios ¿de quién está hablando acá? de otro nuevo personaje en esta historia que es Apolo bien que él como dice acá era una persona que estaba instruida que sabía de la palabra pero cuando Aquila perdón y Priscila lo encontraron junto con Pablo le enseñaron nuevamente y eso también habla de la humildad en cada uno de nosotros en que no porque ya estemos mucho tiempo en la iglesia y venga una persona y nos quiera enseñar o nos quiera decir algo nosotros no porque yo ya estoy hace mucho no hace falta yo la tengo reclara no el Señor dice que tenemos que ser diligentes que tenemos que ser obedientes que tenemos que ser que tenemos que tener esa humildad de poder escuchar a esas personas sabias que vienen y nos traen de su palabra ¿sí? y acá tenemos preguntas que dice ¿me intereso por el crecimiento espiritual de los demás o solo del mío? ¿tengo bases sólidas para formar discípulos? si no las tengo tengo que buscar un mentor ¿sí? el otro día teníamos un estudio sobre lo que es un mentor de esas personas que están con nosotros que nos disipulan yo tengo una mentor y nunca me voy a olvidar de esta persona que estuvo conmigo en los tiempos difíciles en los tiempos que yo necesité estuvo entonces el Señor nos dice que tenemos que hacer discípulos intuimos primero y poder ser nosotros después mentores para poder llevar la palabra del Señor a otras personas ¿sí? ¿cómo? estudiando y enseñando lo poco que sé con valores ¿bien? o sea que este capítulo 18 nos quiere hacer mucho énfasis en esto de la consolidación y formarnos como cristianos que ya estamos formados ¿sí? en Cristo y que el Señor quiere que sigamos haciendo que sigamos renovando nuestras fuerzas cada día en cada situación de nuestras vidas ¿bien? y ahora pasamos al capítulo 19 de Hechos que habla cuando llega a Efesos ¿bien? ¿qué es lo que nos quiere dejar como enseñanza acá? dice cuando Pablo regresó a Efesos consolidó a discípulos que Apolo había enseñado y ministró sobre ellos el Espíritu Santo volviendo otra vez Apolo ya lo había instruido había hablado pero llega Pablo y le sigue enseñando a estos discípulos ¿bien? volvemos a hablar de lo mismo de la humildad de esta persona que deje que venga otra persona y que pueda disipular más que disipular digamos seguir enseñando de la palabra seguir aprendiendo de esto hermoso que el Señor tiene vamos a leer del capítulo 19 del 1 al 7 dice aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Efesos y hallando a ciertos discípulos les dijo ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo dice entonces dijo ¿en qué pues fuiste bautizado? ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor y habiéndole impuesto Pablo las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban eran por todos unos doce hombres ¿sí? entonces ¿qué nos quiere decir acá también? procurar un verdadero encuentro con Dios esto es lo que nos quiere decir que muchas veces nosotros decimos no, yo ya tuve un encuentro con el Señor y no hace falta volver a tenerlo pero dice que procuramos tener un verdadero encuentro con el Señor ¿sí? cuando pasa como ellos que tuvieron ese encuentro con el Señor y saca vendas espirituales y nos hace ir mucho más allá si no solamente quedarnos con lo que sé sino poder aprender a ir mucho más allá ¿bien? no quedarme ahí digamos en los laureles sino aprender más de lo que el Señor quiere darnos también nos habla este capítulo de no dejarnos confundir necesito tanto la palabra como el espíritu para discernir ¿sí? para poder discernir esas cosas que pasan a nuestro alrededor la palabra más el Espíritu Santo que el que nos trae la revelación o sea el Espíritu Santo nos trae revelación de la palabra yo puedo leer la palabra pero si no le pido al Espíritu Santo que me la revele no la voy a poder poner en práctica la voy a saber pero va a ser algo insignificante para el Señor porque no va a estar en mi corazón sino que va a ser algo que lo voy a hacer porque bueno porque lo hago y lo tengo que leer y no me queda otra y no el Señor dice que para que no seamos confundidos en este mundo el Espíritu nos da la revelación el Espíritu Santo nos da la revelación de la palabra o sea que van juntos para que no podamos ser confundidos y poder discernir las cosas espirituales amén bien y vamos a leer el versículo de 19 de Hechos del 13 al 20 esto también es muy importante que muchas veces a mí me preguntaba pero que pasa cuando tengo que salir y justo hay una situación de tener que orar por alguien y estoy sola entonces acá miren lo que nos dicen esto pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de una tal Ezeba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondiendo el Espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros ¿quién sois? y el hombre en quien estaba el Espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolo pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos y esto fue notoria a todos los que habitaban en Efeso así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del Señor Jesús y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era cincuenta mil piezas de plata así crecía y prevalecía personalmente la palabra del Señor wow que fuerte ¿no? estas personas que decían que oraban pero que no lo hacían en el nombre de Jesús ¿bien? y miren lo que dicen que salieron huyendo y que pudo más el espíritu malo que lo que ellos querían hacer entonces el otro día también nos enseñaban esto de la autoridad cuando nosotros somos hijos de Dios el Señor nos da autoridad pero eso lo tenemos que creer no tenemos que salir con miedo el Señor nos da autoridad para poder vencer para poder sacar y echar fuera todo lo que no es de Él pero sin temor con autoridad que el Señor nos da y no vamos a salir desnudos y el enemigo no nos va a señalar no nos va a apuntar con el dedo porque tenemos autoridad que viene de parte del Señor amén es hermoso esto es muy extenso tiene muchas cosas más pero es bueno esto que el Señor hoy nos trae de que podamos saber de que tenemos que ser consolidados de que tenemos que ser formados para poder llevar la palabra así como lo hizo Pablo que estudiaba de día de noche que oraba que predicaba de la palabra del Señor que tengamos ese fervor nosotros como iglesia como templo del Espíritu Santo en este tiempo que estamos pasando ahora que seamos herramienta también en las manos del Señor hoy estamos dando un gran ejemplo iglesia de que no somos este tozudos o porfiados es decir vamos a la iglesia porque el Espíritu Santo está el Espíritu Santo de Dios está con nosotros pero tenemos que ser tenemos que prevenir tenemos que ser sabios tenemos que ser astutos para que el diablo no nos gane para tener esa autoridad que el Señor nos da el Señor hoy nos está cuidando de esta manera diciendo si nos están pidiendo nuestros gobernantes que podamos quedarnos en casa lo que más podamos seamos sabios seamos obedientes y hagámoslo como podemos predicar nosotros ahora de esta manera si como podemos estar con nuestros hermanos si no podemos juntarnos podemos hacer videollamadas podemos mandar un mensaje de whatsapp miren tenemos un celular y lo podemos usar de la mejor manera esta vez siempre nos quejamos del celular pero esta vez lo podemos dar la utilidad que se debe el celular así que hermanos que el Señor en este momento le haya podido revelar así como el Señor trajo esto hoy a mi vida que cada día podamos aprender que cada día podamos tener un tiempito apartado para él tenemos bastante tiempo ahora para poder aprender de la palabra del Señor no tenemos excusas si y quiero que sepan que también que Dios es quien derrama de su espíritu solamente el Señor derrama de su espíritu santo en nuestra vida y prepara a los que están dispuestos está dispuesto usted hermano a que el Señor derrame su espíritu santo realmente en su vida y tener un encuentro con el Señor que en esta noche el Señor les dé esa revelación a través del espíritu santo para que podamos entender para que podamos apropiarnos de la palabra del Señor así que en esta noche yo les mando un abrazo gigante a cada uno de los que hoy está escuchando que es también para mí algo nuevo esto porque jamás había grabado un video pero para el Señor es toda la honra y toda la adoración así que lo que el Señor nos pide es eme aquí porque es para el Señor así que hermano que Dios los bendiga que Dios los guarde en este tiempo su sangre preciosa nos cuida de todo mal de toda enfermedad porque ella se llevó todo en esta cruz nosotros lo creemos pero en este tiempo solamente estamos siendo precavidos estamos siendo cautelosos y estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide que es la obediencia así que hermanos les mando un beso gigante muchas bendiciones y les voy a mandar una fotito de una reflexión sobre el tema que vino hoy así que el Señor los bendiga en este día que tengan un hermoso descanso y que tengan un hermoso despertar en el Señor Dios los bendiga nos vemos pronto gracias